Aquí de Toluca también, ellos son de Toluca, Yemayá, Kenworth, aquí de Toluca, zona de Toluca Y ahorita vamos a ver qué pedido banda, la neta, es otro pedido ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no me doy, sí. Ay, nomás ese pinche me mata rey. Cortale mi chavo, para que me haiga. Muy rata. Bueno, temprano. Por lo general, siempre la banda llega como a las... Entre las 10, más o menos. En mis tiempos, a las 8, ya estaba la fila. Bueno, vamos a ver acá, esta es la estrella. Muy buenita. Muy buenita, con esto. Un puto de foca, ¿no? Un puto de foca. A ver, va a tocar, colmar la panturía, super lente. Lleva ya, pisado, los ritmos de rey. Y eso es super chaste, por supuesto, la banda de color romero. Ah, sensacional. Ah, sensacional. Es que yo me quedé con el que guardaba más. No vale así. Lo tiempo. Para no. Si la estrella carajo, no. Siempre barroja nada más que la... La patrulla. Bueno, más, seguro más. Obvio, ¿no? Y en el interior, el torto. Y en el torto, como cuarto de la tibia. Con razón, mil o dos mil, la de mucho chico. Sí, a la verga, ya nos corrompó. No hay nada que he visto. Nadie ha echado un video de... ...de carros bien, pero... No hay nada que agarramos, porque hay que bailar, para ver. Sí. No hay nada que llevó la casa, no está llevando la casa con un panizo, güey. couldás. No hay nada que agaricious. No hay nada que agarramos. No hay nada que agarramos, pero comp aquí nos encontramos, la banda de Antaño, los grandes amigos de acá de Toluca, la bandota papi, los chicos Arte, el bebé Inquieto, la bandota de acá de Toluca, banda sonidera de muchos años, preséntense aquí con la banda. Hola, aquí el bebé Inquieto, presente ya aquí en el evento de Polymar. Aquí presenta su amigo el chiquis de los chicos Arte, aquí andamos con la banda del Cuau y el... El Cau y la banda de publicidad es magnífico, no mames, estos güeyes ya teníamos rato conociéndolos desde que estábamos morrillos, la neta, literal, literal, ya estábamos, ya pinches morros, la neta, fue aquí en pista, ¿no?, cuando el Kevin se tocó, Timal, el Kenworth de Puebla, ¿quién más? El Dengue, el Kiss, el Dengue, el Kiss, ah, ese pinche baile, todo muy bien merga, la neta, también, de los pocos que han habido así chingones, la neta, muy bien merga, No, 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 no llo, no terminamos perros, vamos eh, no, no, no mames, güey, no, no, no mames, no mames, no, no mames, no, no mames, Pero no, no terminaba pedo El chiquisí ya pisteaba Ya, ya Ya daba mis primeros pasos Este muchacho me llena de orgullo Cuando lo conocí ya ves que No le echábamos tan Así, tan exagerado Pero ya después nos poníamos bien puertos Ya ni van a mandar saludos Aunque ya fuera puro desmadre No sé ya ni para mandar saludos Es a lo que nos mandaban A ver, a ver ¿Qué pasó? Una vez nos metieron al bote Una vez Nos íbamos para Puebla Nos íbamos para Puebla y nos agarró Ahí en San Pablo, ¿no? Los patrulleros y van para arriba y nos llevaron a 1 de mayo A ver, y luego, güey En la noche para Puebla Pero todavía nos lanzamos a Puebla Aniversario de fantasma Nuestro pollo rastizado Se lo llevó un comba Desgraciado Salos, salos para el frisco Tienes canuche frisco, loco Qué rara madre Ese güey se salvó porque se fue a miar Señor, qué suerte tienen algunos Dejamos las cajamas ahí abiertos Nada más así Fue distinto, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde estábamos? No, hasta luego ¿Qué más es tu presente? Sí Te voy a estar subida Alano, también fue Pilar Pilar También iba uno de allá de mi barrio, ¿no? El Mauricio Y éramos como 11 güeyes en la patrulla Ahora, pues 17 Yo nomás vi las fotos que salió Y todos ahí, ahí todos entampados 100 baros, 100 baros por su salida Del boda que se levanta 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 El boda del Millagui Millagui Exacto Abuelito Abuelito No, no, chico Fíjale tú Una aventura chidas Con la banda Sale banda Ellas son la banda La neta Desde antes Desde antes Los conocemos Desde morritos Literal Ya estamos rucos Nosotros nos vamos a poner Una pena Seguro O quién sabe La neta O todavía no Pero esta es la banda Los chicos arte Que se ven bien quietos Mi canal La neta Chico de anécdota Desde que teníamos 400 vatos La neta Ya teníamos Como qué 9 años 6 10 Más o menos Que no nos tomamos En ningún lado Se desaparecieron Los culeros Y hasta ahorita Y nos encontramos Aquí Ya me pega Ya te pega No mames Ya me pega La flojera De salir Gordo Seguimos Vamos a reportear A ver qué pedo Cámara La banda De los chicos arte La banda de Toluca Preséntate aquí Con Polimarch Bandas Ya están tocando Saludos de Yamaya Y todas Seguimos afuera Ahí está la banda Todavía estamos Escuchando el desmadre Bueno Cotorrio Renombrado todavía El desmadre De la banda Antaño El desmadre 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 Dale pues Ya está en acción Marita Ya está Vamos que es show Algunos centímetros Más tarde 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 Más tarde